La niña de Alcácer, la niña Madre del Marquén, el niño pintor de Málaga, con un millón de chinos. Llevaban 150 gramos de marihuana para consumir y unos 150 gramos de ashes. Y piden un millón de euros en cocaína. Esta gentuza tiene aliaciones con políticos, con noblezas y dicen que ellos no van a ir a la cárcel en la calle, lo que hagan. Y entonces, como no van a la cárcel, arresto domiciliario a jugar al golpe, porque lo es así, ya saldrá todo esto. Siempre que digo algo sale al final todo. Y ya verán como algún día valientes policías que tienen miedo, tienen miedo de Alberto Canosa. Naturalmente, millones de ellos. Pero eso ya es otro tema. Uno de los misterios que revelaré es algo que casi, casi, salvo yo, el 90% de la humanidad. O más, nunca ha mencionado. Hay cíclopes de las estrellas con 4 kilos de cocaína, 4 kilos. Bueno, todo esto con testigos oculares. Bueno, a montones, a montones. Un caso que está por esclarecer, que no quieren que se esclarezca. O sea, no quieren silencio. Carpetazo, como siempre. Eso, cuando hablan de los medios de comunicación, les diré, ahí están cíclopes de California. Hasta ya jubilados y muriéndose de cáncer, o sea, vivían y viven en el mismo tiempo con terror. Como debajo de Puma Pongku, debajo hay un dragón chino, supermoderno, de 2 millones de kilos, que se llama Zacarías. Lo cual supone para las naciones un miedo morboso. Le voy a poner un ejemplo, para que se le hagan una idea. O sea, no dejarían ver, como le digo, por ejemplo, donde hay mini chinos nucleares, atravesando montañas, cañadas, ríos, desiertos, valles, con género en gimble a la cabeza. Naturalmente, es increíble. Con ese acto, se demuestra claramente qué mentalidad tiene esa gente. Corre una banda gigantesca de gentuza, pero la arqueología está esperando cualquier imbecilidad para justificar lo que no se puede justificar. Y ya empieza el problema. Re. 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 Bueno, eh, 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 un, la, e, eh, un, la, la, que, que, que... ¡Sá! 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 Balto Canochen, ton, 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 ien, ien, ton, 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 i, e, i, 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 e, e, cocaína. I, 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 e, u, ee, u, u. ¡Droga! Ay, u, ay, u, ay, u, ay, u, un... Claro, eh, Balto Canochen, gentuza. Ayun, ayun, ayun. Ayun yom 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 yom. O humโ um La jafix santasig ¡Gracias! ¡Increíble!